frotamos una regla común, puede ser en el pelo, en el buzo, en cualquier tela, si es lana mejor, y vamos aquí a los papelitos que hemos picado y acercamos la regla, acercamos la regla y vemos como los papelitos se van a sentir atraídos, y vemos que se atraen realmente porque se quedan pegados a la regla, cuanto más cerca los pongamos, más atracción habrá, porque junta más papeles incluso, esto no tiene nada que ver con que la regla esté pegoteada, tiene que ver con que los papelitos suben solos por una tracción electroestática hacia el arregla muy bien